Ahora vamos a ver por qué los pacientes que tienen obstrucción del flujo urinario van a terminar con la falla renal aguda. Entonces, ponemos, aquí están los riñones, aquí está el otro riñón, aquí está el ureter, ureter izquierdo, aquí está la vejía y aquí está la uretra. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual el paciente tiene la obstrucción? Ya sea obstrucción a nivel de la uretra, obstrucción a nivel del ureter, obstrucción aquí en la pelvis renal. ¿Se acuerdan de la causa? La presión va a aumentar, vamos a tener aumento de la presión en retrógrado, o digamos, proximal a la obstrucción. Entonces, vamos a poner la nefrona, entonces digamos, agarramos un cachito, así, de renal, y ponemos la nefrona. Entonces, aquí está arteriola aferente, aquí está el glomerulo, arteriola eferente, aquí está la cápsula de Bauman, túbulo contorneado proximal, segmento descendente de la CGL, segmento ascendente de la CGL, túbulo contorneado distal, y túbulo colector. Entonces, esa es una nefrona, tenemos millones y millones y millones de nefronas aquí, o muchísimas nefronas aquí en los riñones, y finalmente el túbulo colector de todas y todas las nefronas se unen, formando el ureter. Entonces, ¿se acuerda la causa? Si tenemos una obstrucción del flujo urinario, ya sea aquí, aquí o aquí, la orina que se está produciendo, recordemos, la orina es el filtrado de la sangre. Entonces, la sangre se filtra, y ese filtrado pasa a lo largo de la nefrona, pasa al túbulo colector, y todos los túbulos colectores se unen, formando el ureter. Entonces, si por ejemplo aquí está obstruido el ureter, se está formando la orina, pero aquí ya se obstruyó el flujo urinario, entonces la orina ya no puede pasar, y entonces se sigue produciendo y produciendo y produciendo orina, pero la orina no puede pasar, y entonces empieza a aumentar la presión aquí en el riñón, aumenta la presión en el riñón. Y, ¿qué pasa si aumenta la presión en el riñón? Esto es, aumenta la presión aquí, aumenta la presión en el túbulo colector, y si aumenta la presión aquí, va a ser más difícil que la orina se siga moviendo, entonces va a aumentar la presión en el túbulo contornado distal, y si aquí aumenta la presión, va a ser más difícil que la orina pase a lo largo del túbulo contornado distal. Entonces, aumenta la presión aquí, en el asa de Henle, y si aumenta la presión aquí, va a ser más difícil que la orina se siga moviendo a lo largo del asa de Henle, entonces va a aumentar la presión en el túbulo contornado distal. Y si aquí aumenta la presión, entonces va a aumentar la presión finalmente en la cápsula de Bauman. Ahora recordemos cuáles son las fuerzas de Starling que promueven la filtración. Entonces, vamos a poner esto mismo, que es el glomérulo y la cápsula de Bauman, pero acá. Entonces, está arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está la arteriola aferente, y aquí está la cápsula de Bauman. Entonces, las cuatro fuerzas que promueven la filtración es la presión hidrostática glomérula, la presión hidrostática glomérula. Esta es la fuerza que ejerce la sangre en las paredes del glomérulo, y mientras más presión hay en el glomérulo, más se va a filtrar la sangre. Pero recordemos, lo que se filtra es nada más, pues, agua. La otra fuerza es la presión oncótica glomérula. La presión oncótica glomérula es la fuerza que ejercen las proteínas, que esto promueve que se jale el agua, o sea, esto jala agua, y si jala agua, pues no se filtra, no se filtra la sangre. Las otras fuerzas son las mismas, pero ahora del lado de la cápsula de Bauman. Entonces, si tenemos proteína aquí en la cápsula de Bauman, esa sería la presión oncótica en la cápsula de Bauman, y esta proteína estaría jalando, jalando el agua, o sea, promovería la filtración glomérula. Pero ya sabemos que en la cápsula de Bauman nunca tenemos proteína, salvo que tengamos síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Y la otra es la presión hidrostática de la cápsula de Bauman. Entonces, obviamente la sangre que se está filtrando, que básicamente es agua, va a terminar aquí, en la cápsula de Bauman. Y esto obviamente genera una presión. Esa se llama presión hidrostática de la cápsula de Bauman. Entonces, siempre tenemos cierta presión aquí en la cápsula de Bauman, que sea por el agua que se está filtrando a partir de la sangre. Ahora, si el paciente tiene una obstrucción, ya sea aquí, o aquí, o aquí, ya vimos que va a aumentar la presión en retrógrado, aumenta la presión del riñón. Pero esto es aumentar la presión en el túbulo contornado, en el túbulo colector, aumenta la presión en el túbulo contornado distal, aumenta la presión en la CGL, aumenta la presión en el túbulo contornado próxima, y finalmente aumenta la presión en la cápsula de Bauman. Entonces, si aumenta la presión aquí en la cápsula de Bauman, este es el paciente aquí que está teniendo mucha agua porque no está pudiendo pasar a lo largo de la nefrona. Entonces, si aumenta la presión aquí, si aumenta la presión aquí, entonces esta es una fuerza que impide o que va en contra de la filtración glomerular. Es decir, si aquí hay más presión hidrostática, va a ser más difícil que la sangre se pueda filtrar. Y si es más difícil que la sangre se filtre, tenemos una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿por qué cuando tenemos obstrucción del flujo urinario, el paciente va a venir con una disminución de la tasa de filtración glomerular? Porque si tenemos obstrucción, sea aquí, aquí o aquí, va a aumentar la presión en el retrógrado. Si aumenta la presión en el riñón, aumenta la presión a lo largo de la nefrona. Esto hace que aumente la... o sea, la orina no se está moviendo, entonces aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bauman. Y esto va en contra de la filtración glomerular. Por tanto, disminuye el GIFAR. Nos vemos en el siguiente video de otros médicos, científicos e ingenieros. Gracias.